hola hola cómo estás corazón te doy la bienvenida una vez más a este canal perfume índigo hoy traigo una reseña para ti no sé por qué no tenía esta reseña ya en el canal porque es una baraja es un oráculo que lleva mucho tiempo conmigo la verdad que está bastante desgastadita así que te pido disculpas de antemano porque las cartas están un poquitito maltratadas porque ya la verdad que lleva mucho tiempo conmigo esta baraja se trata del oráculo de la sabiduría precioso maravilloso es uno de los primeros oráculos que he tenido la verdad es un oráculo bastante grande consta de 52 cartas así es por la parte de atrás la cajita editorial arcano books como siempre te digo me gusta que tengan algunas imágenes de las cartas la caja porque entonces yo tú ya sabes más o menos con qué te vas a encontrar mira lo que es este pedazo de manual realmente grande tiene mucha información acerca de las cartas cómo utilizarlas está muy muy bien muy bien detallado muy bien explicado así es por la parte de atrás es un librito interesante este es el reverso de las cartas así bastante bonito verdad la verdad esta es la imagen de una de las cartas está muy bonito me gusta es sencillo pero bonito y los bordes son normales blanquitos yo lo tengo bastante desgastado ya la verdad vamos entonces a ver una por una estas cartas bueno como puedes ver tiene un bordecito blanco tiene el número de la carta aunque va apareciendo en diferentes lugares no aparece siempre en el mismo sitio tiene el nombre y en cada una de las cartas sale un rostro si en diferentes lugares de la imagen va apareciendo el mismo rostro y es interesante vamos entonces a verlas una por una el yang el ying entre dos mundos el poder superior el huérfano no es para ti hacia el mar la tribu la isla del tesoro la sinfonía acabada arraja tabla aires de cambio la encrucijada decir la verdad el mensaje en una botella todo lo que reluce recuerda que cuando terminemos de enseñar las cartas te voy a estar sacando un mensajito para que las puedas ver en acción el destino la serendipia flexible imagina haz limpieza bendecido la paz la hora de la siesta los ciclos feliz feliz dar y recibir los pilares respira tic tac porque aquí y ahora caos y conflicto una mano amiga el corazón fiel arriesgate la historia interminable para ser justo nueva vida la colaboración creativa almas gemelas conozco a alguien que le encanta esta carta corta madera la sabiduría profunda la sabiduría profunda el pensador hora de marcharse la regeneración no te rindas preparado el observador como en casa en ninguna parte la cara amable de la vida rectificar y perdonar me gustaría que me dijeras qué carta te ha gustado más y a ver si coincide con la opción que elijas y te sale esa misma carta de ser así tienes que tomarlo como una súper súper señal vamos entonces ahora a sacar un mensajito para ti por cierto tiene una calidad muy buena como te digo yo las tengo bastante con bastante caña les he metido bastante caña porque ya llevan conmigo mucho tiempo y la solía utilizar para las lecturas personalizadas por lo cual pues llevan mucho uso y están muy bien o sea están un poquito de como desgastadas un poquito manchadas pero pero están perfectas si están muy bien para el tiempo que tienen y para el uso que tienen es una buena baraja vamos a invitar a dos de nuestros personajes para que puedas llevarte un mensaje de esta baraja mira quienes han venido hoy estos dos buditas que me ha regalado venus una vez más le quiero agradecer por este tan bonito detalle son tres buditas pero bueno como en perfume utilizamos sólo dos opciones aquí tenemos celeste y blanco los colores de argentina vamos a dividir la baraja así tenemos el budita blanco budita azul me gustaría que elijas entre uno de ellos dos puedes escuchar ambas opciones y quedarte con aquello que más te resuena sí pero tú guíate por lo que es tu intuición siempre que tu intuición te lleve a elegir una opción es por algo y debes de escuchar la lectura porque siempre algún mensaje habrá para ti aunque no sea en su totalidad sí entonces elige y comenzamos vamos con este budita color blanco cuál es el mensaje que tiene la baraja para ti muy bien hay una conexión muy importante con una personita en particular con una personita en especial puede que esa esa relación ese vínculo esa conexión no sea muy fácil no sea muy sencilla puede que incluso hayan personas que no estén tan de acuerdo con esa conexión que tú tienes con esa personita sí pero lo importante aquí lo importante de verdad es que tú escuches tu intuición que tú escuches a tu propio instinto que escuches a tu corazón si una vez que tú seas muy consciente de lo que estás sintiendo de cuáles son tus verdaderas emociones y sentimientos traslada eso al pensamiento para saber de qué forma poder actuar que sea beneficioso para ti esa conexión que tú tienes con esta personita es innegable quizá no se trata de analizar tanto el sentimiento que hay con respecto a esa persona sino analizar de qué manera puedes actuar ese sentimiento lo recibimos lo respetamos lo sentimos si acepta y asume lo que sientes y con respecto a esa aceptación de tus sentimientos recién ahí puedes sacar conclusiones o pensar de qué forma actuar que sea siempre beneficioso para ti siempre que a ti te haga sentirte mejor ese es el camino esa es la clave no saber si hago bien en sentir o no sentir en tener esta conexión o no no hacemos nada no ganamos nada con darle vuelta hacia ese asunto sé honesto contigo sé honesto contigo con lo que sientes y recién ahí podrás tomar decisiones con respecto a qué hacer con esos sentimientos más allá de lo que digan de lo que piensen o de lo que harían otras personas nadie entiende tu corazón como lo haces tú mismo no te me vayas sin dejarme tu like déjame tu like un corazoncito en los comentarios y comparte este vídeo suscríbete si realmente quieres apoyar este trabajo vamos con esta segunda opción budita azul por cierto qué bonito queda enfrente de esa piedra esa piedra me la regalaron hace muchos años dos de mis mejores amigas y la verdad es que le tengo muchísimo cariño soy amante de las piedras vamos a ver cuál es el mensajito para ti budita azul muy bien oye 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 me encantas budita azul me encantas el mensaje para ti es el siguiente que estás haciendo con tu vida budita azul empieza a deshacerte de todo lo que no te suma de todo lo que te está bloqueando de todo lo que te impide avanzar sean personas sean pensamientos sean recuerdos sean hábitos por favor necesitas despertar evolucionar y mejorar haz cosas por ti quiero que cada día a partir de hoy a partir de este momento empieces a hacer algo por ti ¿en qué aspecto puedes mejorar? ¿en cuestión de pensamientos? ¿en cuestión de hábitos? ¿en cuestión de costumbres? ¿de acciones? ¿en qué puedes mejorar? ¿qué te está sobrando? ¿de qué debes deshacerte? haz limpieza toma decisiones y avanza en ese orden haz limpieza toma decisiones y avanza por favor budita azul no podemos quedarnos más en esta situación en la que estamos sea porque no estás en una buena situación y necesitas salir o bien porque estamos demasiado acomodados y no estamos evolucionando es importante empezar a prosperar a mejorar ¿en qué aspecto puedes mejorar? ¿qué crees que te está faltando? ¿en qué podrías enfocarte para sentirte mejor contigo y con tu camino personal? es momento de actuar venga a hacer limpieza ¿qué puedo hacer hoy? ¿salir a caminar quizá? ¿limpiar mi energía? ¿limpiar mi armario? ¿puedo salir a tomar algo con mis amigos? ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿para sentir que estoy evolucionando? ¿que estoy avanzando? ¿y que estoy sacándole el mayor provecho a mi vida? eso es lo que debes hacer en estos momentos es momento de avanzar basta de quedarnos en pausa ya está se acabó el descanso venga ahora evolucionar me ha encantado oye qué chute de energía que te ha dado esta opción me encanta preciosa preciosa no te me vayas sin dejarme tu like que te estoy viendo déjame tu corazoncito también en los comentarios suscríbete si todavía no lo has hecho no sé qué estás esperando y si me quieres apoyar de verdad comparte mis vídeos te mando un beso enorme muchas gracias y hasta la próxima te mando un beso enorme te mando un beso enorme te mando un beso enorme Gracias por ver el video